Quisimos lanzar esta nota en un horario prudente para no generarles mucha hambre. La hora en que usted lo vea ya será su responsabilidad. Con respecto a la nuestra, al menos, el poder contarles que cada día son más las vecinas que se suman y capacitan en los talleres municipales. Generando así nuevas habilidades que les ayuden a poder desempeñarse tanto en la vida diaria como en la vida laboral. Con estos nuevos conocimientos, hoy en el taller de Suchi conocimos una nueva forma de poder hacerlo. Y también conversamos con algunas alumnas quienes nos contaron que las motiva a sumarse a estos talleres. El profesor nos cuenta sobre este taller y lo que estaban haciendo. Probaron un rol tamago, tamago también con los meceros realmente. Esa base de huevo, lechuga, es como hacer un humele, pero enrollado. Tú puedes ponerle cualquier proteína que tú quieras, por ejemplo, este está con lechuga, puedes ponerle espinaca, selga, o camarones, champiñones, o sea, con lo que a ti te guste. Ingresé porque yo también quiero aumentar mis ingresos en mi casa. Ingresé también porque me enteré por algunos vecinos que estaban haciendo los talleres acá. Y encontré maravillosos, he hecho hartos talleres de corte de confecciones, corte en cuero también. Y el de sushi, también hice de torta con el profesor Willy. La idea mía es ir comprando para vender la casa, yo publicando por Facebook y así que hagan pedido. De hecho, hoy día en la tarde tengo un pedido para entregar, así que feliz también con esto. ¿Cómo va con esto el sushi? ¿Tiene pensado ocuparlo para vender, para usted, para la casa, este conocimiento? Es para la casa, para aprender. Pero vamos, hemos aprendido muchas formas de hacer. ¿Dónde vive para ir a bolsear? Los ciruelos. ¿Qué dice la familia por que usted haga este tipo de talleres? Está loco por esto, le encantan los sushi, hemos hecho las diosas, hemos hecho el handroom. No, o sea, que no es tan complicado como se pareciera que fuera complicado. De repente en el enrollo, como que si no le agarra la primera ya... Bueno, sí, sí, pero sí, pero bien. Mi familia está feliz. Estamos viendo la modalidad Tamago Rolls, que es un omelette con dos categorías, con clara y yema. Y el otro es un mosaico Rolls, que también tiene complejidad y por eso que ellos vinieron a clase, porque ya ellos están capacitados para poder tener más habilidad y eso. Las dejo completamente invitados, que se acerquen, que no tengan miedo, que aprender es bueno. Cristina Donoso, encargada del Centro de Formación Municipal, nos cuenta sobre los nuevos cupos disponibles desde el próximo 22 de abril. Bueno, en estos momentos tenemos todos los cursos funcionando y completos sin ningún cupo. Desde el día lunes 22 de abril son las inscripciones para los talleres que tenemos el mes de mayo. Tienen que traer su registro social de hogares, su carnet de identidad. El registro lo pueden traer de forma digital o impreso. Desde las 8 y media de la mañana hasta las 14 horas son las inscripciones para mayores de 18 años y residentes de la comuna. ¿Qué talleres son los que vamos a tener ahora? Vamos a tener panadería internacional, repostería sin azúcar, conserva, galletas, sushi básico. La idea de estos talleres es para que ellos puedan emprender en sus negocios, especializarse, porque muchas veces ellos parten de cero o parten con tutoriales, videos o solamente con lo que ellos han aprendido solitos. Pero acá ellos lo que aprenden es especializarse en el producto. Después pueden crecer, pueden postular a proyectos por el fósil y todo eso pueden formalizar sus negocios. El día 3 de, viernes 3 de mayo, vamos a tener una expo de los talleres del Centro de Formación Municipal. Vamos a hacer una invitación, va a ser abierto, pero solamente para la gente que ha hecho cursos acá en el Centro de Formación Municipal. Van a ser 25 cupos donde van a poder exponer y también vender sus productos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en la explanada del Centro Cultural. Ideas que puedan ir y ver qué es lo que se prepara, qué es lo que aprenden acá y poder saber más de los talleres. Van a estar los profesores explicando también de qué se trata cada taller y a la vez los expositores van a poder vender sus productos. Si te interesa alguno de estos cupos o quieres conocer más, puedes dirigirte al Centro Histórico de Wynn, ubicado en calle Balmaceda, al frente del Banco Estado. Y de esta forma, seguir aprendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!